Con una excelente inauguración en la Universidad Americana, se puso en marcha la segunda edición del torneo Perfect Game League, que cuenta con seis colegios participantes a nivel de béisbol de secundaria. Los equipos Esquipulas y el actual campeón defensor Colegio Bautista, fueron los encargados de iniciar la jornada béisbolera con un ambiente óptimo para la práctica de este deporte. Muy feliz, contento con los resultados, seis equipos, alegre de poder estar con Dennis, con Luis Roberto Clemente y Peewee Harrison, además de personalidades, los patrocinadores que nos acompañaron. Y ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias a VozTV por el apoyo que nos da en transmitir lo que nosotros estamos haciendo por los muchachos. Y esto nos va a ayudar mucho a seguir creciendo, pasamos de cuatro equipos a seis equipos y gracias por la cobertura que nos están dando. En el acto inaugural estuvieron presentes Luis Roberto Clemente, hijo de la leyenda del béisbol internacional Roberto Clemente y también el connotado jugador de baloncesto Peewee Harrison, que compartieron con el público y se mostraron orgullosos de la liga que recién comienza. Espectacular, es un gran honor ver todos los uniformes con el número 21, en honor a mi padre, poder estar aquí con Dennis, con Peewee Harrison y Jorge Allesta. De verdad que es un sueño que está comenzando a realizarse. Estuvimos temprano en la escuela St. Mary's y fue espectacular, de verdad, lo que aconteció allí con todos los niños, todos los jóvenes. Se dejó un donativo que les va a llegar ahora, se supone que ya esta tarde les llegaba, de unos uniformes de baloncesto como tal, y un equipo que gracias también a la organización de Peewee con la Unión, trajo para obsequiar y nada, bien entusiasmado de estar aquí en Nicaragua. Peewee Harrison, Luis Roberto Clemente y el más grande big leaguer de esta tierra, Dennis Martínez, compartieron un show de básquet con los jóvenes asistentes, tres grandes personalidades del deporte mundial. Dennis Martínez recordó sus tiempos al ver jugar a estos peloteros. Claro, esa fue la motivación de la cual me incentivé yo de ver que en mis tiempos estos jugábamos, esto es lo que hacíamos, nos entretenían jugando y estudiando, entonces pues eso es muy fundamental para este chamaco, para mantenerlo fuera de la calle, para que no esté empezando en vagancia y en los malos caminos, apartarlo de la bebida, de la droga, de la gangue y todas esas cosas, para que así por lo menos tengan enfocado en su estudio y jugando béisbol. ¡Gracias!